Con la colocación de ofrendas florales, leonesas conmemoran el 24 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Tellez, padre de la constitución política. Hoy estamos conmemorando el 24 aniversario del paso a la inmortalidad de Carlos Núñez. Carlos Núñez es el padre de nuestra constitución nicaragüense y por lo mismo nosotros como juventud estamos honrando su memoria, llevando justicia y amor a nuestro prójimo. Posterior a la colocación de ofrenda floral, se realizó un acto homenaje a este joven leones con un carácter humilde, de trayector intachable y buscador de la perfección y luchador por excelencia. El legado que nos dejó es seguir luchando por una Nicaragua justa, es seguir luchando por los derechos de cada uno de los jóvenes, es seguir luchando por una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, impulsando el desarrollo, haciendo que los jóvenes se integren más a las diferentes actividades. La juventud está comprometida a continuar con el legado del comandante Núñez, esa pasión, la misma entereza de velar por el presente y un futuro mejor para Nicaragua. Era un hombre primero dinámico, muy humilde, muy trabajador, amante de sus hijos y de su familia y de su pueblo natal León. Informó Dina Moreno, Red de Jóvenes Comunicadores León.